Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estoy como el programa que salí antes. Amigos, miren, esto es increíble. Durante muchos de ellas estuvimos viniendo aquí donde Mónica vivía. Después ella se fue de aquí, se acuerdan, tenía un lugar allá conmigo. Y desapareció, desapareció. Supuestamente se fue con un fulano, después el fulano nos habló, a la hermana y a mí, amenazándonos. Y bueno, un choco. Y hemos venido durante muchos días para ver si ella está bien aquí y todo. Y no la hemos encontrado. Una persona, como les dije, me habló y me dijo, Gilbert, vi a Mónica, con una pareja caminando por las calles de la ciudad. Bueno, aquí es donde Mónica vivía, ¿verdad? Ustedes todos muy bien saben. Hace el día de ayer, antier, hace como tres días, veníamos así y de repente vimos a una persona tirada allá. Estábamos incrédulos, incrédulos de que se pudiera hacer Mónica y si estaba bien. Entonces, procedimos a acercarnos así como vengo ahorita, sí, exactamente así como vengo yo en este momento, así llegamos. Me voy a bajar y les voy a enseñar, vamos, dónde es, dónde ella estaba sufriendo de dolores del estómago, del hígado, de los riñones, de las costillas. Todo le dolía según ella y bueno, digo según ella porque pues ella no es doctora ni la habían llevado al doctor, pero esos eran los dolores que ella tenía. Aquí estaba ella, miren, nosotros ya habíamos venido para acá y no habíamos visto nada. Aquí es donde se quemó todo lo que había, todo el cochinero, ¿se acuerdan? Aquí tenía ella la sombrilla y no hay nada. Bueno amigos, aquí, aquí están sus cosas. Ella estaba aquí acostada en esta, en esta cobija, en esta cobija, miren, ahí está, aquí la ven. Aquí estaba acostada, nosotros veníamos de allá y aquí está su ropa, su ropa. ¿El quién? Oh, el Manuel, allá está. Ah, bueno, saludos. Entonces amigos, aquí está, ella se vino y estaba llorando. No sé, díganme lo que me digan, júzguenme. Yo les dije, no, ya Mónica, yo ya no la voy a ayudar porque me volvió a fallar peor este día, esta vez muy feo. Pero cuando la veo aquí acostada, llorando de dolor, ella no me esperaba, la subimos al carro y nos contó una historia de lo que en realidad pasó. ¿Creíble o no creíble? No sé, yo se las voy a contar más adelante. Entonces, esta ropa, yo ya no la quiero, ¿ok? Es puro cochinero, ya se le compró ropa nueva y se le llevó al doctor, ¿ok? Ustedes van a ver los videos donde el doctor está atendiéndola. Mónica está muy enferma, muy enferma, me dijo el doctor, todo lo que tiene y todos los análisis que ella necesita que se le hagan. Por lo pronto le compré un tratamiento para el hígado, para las riñones, ¿qué más dijo? Para la colitis, gastritis y todo lo que termina en titis. Entonces, comió, la volví a llevar al lugar aquel donde ella se fue. Parece que entendió, parece que ella dijo, ok, ya no me voy a ir porque me siento muy mal. Y yo le dije, la puerta está abierta, si te quieres volver a ir, vete, vete y queda en cualquier callejón, sin vida, amoribunda, lo que tú quieras. Porque no, mija, nadie te va a estar lidiando como yo, ¿ok? Porque ella no quiere estar en un centro y no es la idea mía ponerla. Al ratito les platico todo lo que hice. Muchísimas gracias.